Titi, mirá cómo está estás reglando ya vea ya Araceli usted qué tiene en la cara? usted está pálida está mala, mira está pálida el puso de la cara, se echó mucho se echó mucho y te lleva para allá otra vez para dónde? te va a llevar para allá va que te importa? va que mi mamá te está llevando va ya viste y ese día ya había dijo a tu mamá que no pero mejor llevaste al nene también no lo sé solito aquí manda pues dijo que estabas a ver con un hombre allá nueva pero pues si, llevaste al nene para que él te mire que ya tienes hijos y vos no? y vos no tienes hijos? pues si o me llevo un nene si quiera yo ahora si para allá va o? pues si mira ya está cambiando bien ya oye pero va con pantalón mira y bueno tu mamá decía que con vestido pero no es como pero no es güey todos los días con vestido no mía pero lleva pantalón va que llevas va? algo que te interesa que te interesa es que seña que sí también pues si va a coger va por una nueva con un hombre que ya pues? yo no te digo nada yo hago ahhh es algo que a mí no me interesa no porque venías aquí y haces un montón de cosas ya no me interesa ya no te quiero ya o sea que que le interesa a él si si va para allá no? pero por qué no lo dice pues? pero no te eches mucha pintura que se va a huevar el otro no pero por qué no lo dice pues? de que si doña Michi la está llevando va que mi mamá te está llevando no hombre por eso va que mi mamá te está llevando va? no hombre no dice oí de acasar que no sáquelo de dudas Araceli sáquenos porque nosotros como como no hombre como doña Michi que a ver dijo si la voy a llevar y de eso lo dijo pero mira pues ahorita está celosa por mira está celando ya otra vez yo voy a salir abajo oí que no te depiles mucho que si ya te estás poniendo y como vos fueras bonito pues soy bonito por eso me quieren las chicas va Michi nos quieren va pues si no por eso nos llamamos Michi pues si pero pero decime la mera verdad yo quiero que me digas la mera verdad que a lo que te importa a lo que te interesa va que si es que yo pienso que si el titi quiere saber si doña Michi pues si tal vez le va a ir a las gracias yo te lo quiero para darle las gracias que te está llevando ah no te va a dar información porque ya no viviste aquí no te voy a llevar ya no me interesa no te voy a ir no te voy a preguntar de verdad como cuando vio para allá la vio que se estaba arreglando mira entonces dijo ah ya va a ir para allá ya está listando la momia la momia ya están llamando pero si mira bien ah ya te está llamando si ya te está llamando doña Michi tal vez la estás parando allá deja eso ahí hombre pero va a ver ya ya viste que el hombre va a ir para que vos pues si va mejor vos buscate uno de aquí de la aldea de la aldea no vale porque a veces solo te solo para el rato y ahí te van a dejar burlar va que eso fuiste esa vez va que me mandaron una foto me quitaron la foto si igual se está pintando va maquillando piernas de de como se llama eso ya viste vos títico y vos que le dijiste a tu mamá que no iban a enterar mira como estaba esa vez ahí mira me mandaron una foto mira mira pues mira tu a piernas de lagartijas 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 de naturo que si va que si se va a echar la base no te echas tierra en la cara mejor que si y el nene mira el nene esta cuidando mi esperanza como ya esta listando quien nene pues vos sabel yo vengo a ver el nene un ratito tambien mi hijo te estoy hablando hola hola todo lo que se echa mira si igual se mira y cuando estaba con vos no se maquillaba así va que no se bañaba quien habla que no se bañaba quien habla que no se bañaba araceli no se bañaba cuando estaba con el títico quien habla que no se bañaba el cuando estaba conmigo el cuando estaba conmigo en ese bañal se ponía la ropa seguido para hacer ahorita como esta yendo allá es buena mañana se bañan y ahorita porque va a ver a uno por ahí todos la estan jugando pero vos para que la celas yo no quiero que me digas la mera verdad si va que lima a la vieja porque te importa y no es solo ah pero yo no voy a decir que a mi no me corresponde pero si la araceli esta trabajando ahí es problema ya le dije que el pueblo esta trabajando en barco fue la pierna de la garpija de la niña ahí en la puerta y ya se mojó ella no me interesa andate hombre ella no me interesa va que mira como esta por en la cara muy blanca araceli de aqui se le mira mire moreno mucho se echó este es de lodo yo le pongo a echar tierra tierra deberia echarse le digo tu mamá y le pregunta a mi nene yo vengo a venderle tambien se lo llevó doña esperanza si va de salida quien se lo tuvo que cuidar lo viste que te dije llamarle tu papa tambien esta allá nene esta preguntable si no esta ahi esta ahi es que ahi donde van no se puede llevar al nene pero a donde va pues a los bares tu madre pues si no ahi no tengo miedo que te iba a llevar a que a ver pues tu papá que te preguntarle a tu nene y decirle que la para los bares se esta listando tambien hace el favor de llevarla tal vez esta allá y vas aqui peleando te vas para allá pues si papito le tiene al nene pues si no es mi papá esta diciendo como lo tienes agregado no contesto no contesto tal vez esta jugando con el no te quiere decir donde esta el nene no yo le dije lo mismo que bolita pues la lo esta cuidando mientras ella se alista que la esposa tu padre le habia dicho que ya lo caras no ah esta vez esta jugando con él de modo que el rapido te cantique bien atento y sao ooooooh la titi mira puede tener el lagartija yo le digo hasta hoy Cuando yo vivía con él ni se bañaba. ¿Quién habla? Es que ese trabajo tiene que ir bañado. Pues si, si no a la mierda. ¿Quién habla? Que no se bañe. Pues si. En cada turno se tiene que lavar, bueno. ¿A usted qué le importa también? Cada polvo tiene que bañar así como hacen las otras. O sea que tiene que llevar más ropa. Muchachos lo vienen a juzgar aquí, muchachos. Pues si, tío. ¿Yo? Yo se lo tengo a preguntar. ¿Por qué la niña se va a chingar? Ay. Yo vengo a ver al nene, pero a mí no me gusta este gasto también. Ah, sí, como mucho me da. Pues no te doy, mejor prefiero comprar otras cosas a otra mujer, no a vos. A la Araceli. Pues si. Ay pobrecita, ya comenzó igual a la otra. Pobrecita. Pobrecita. Pues si. Prefieres para darle a otra. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No se miraba bien, pues? Sí, yo se miraba. Sí, yo se miraba bien. Ella fue lo chongo de Doña Florinda. Ella fue la mamá de tu hijo, vos. No sabía que, como dijo tu papá, que hasta llorabas por ella. Antes, porque no sabía cómo era ella. Vaya. Pero ya ves, no puedes hablar, porque hasta llorabas por ella. ¿Y solo? No te dice nada. No. Ya aprendió. No porque ya, de plan, no lo... Sabes que le aconsejaría a mi mamá. Va. Andate, hombre. ¿Qué? No tiene que hablarle. Sí. Después, bueno, ahí tienes que lo que hable. Mira bien, como se está pintando. Sigue, pues, Araceli. Sigue pintando. Araceli. Sigue se pintando. Sigue se pintando. ¿Te caes? Sí, déjalo, hombre. Sigue se pintando, pues. Y yo sí también te debería llevar a traer a presentarte vos. Gracias. ¿Cómo, Araceli? Ajá. ¿Y vos, Jero? Yo no. ¿Cómo estás haciendo así? Yo digo, piéntese a los... No. Ya va a empezar a sentir. Hágalo, Araceli. Ay, Dios. Araceli, cruce las piernas ahí para que vea. No. ¿Para qué tiene el lagartija? Ah, la llave yo, mire. Ah, sí. Voy... Casi así se mira cuando uno pasa así. Una puerta aquí, la otra puerta. Pero vos, Tínico, tu mamá dijo allá que a ella yo la estaba llevando. ¿Pero más seguro? Sí, porque mira para qué está listado. No. Ahí sí sabes, pero yo recuerdo allá cuando fuimos allá y dijo... ¿Conoces tu papá, güey? Ah, sí. No, yo no me estoy llevando a Araceli, hijo. Pero así dice. Lo que sí dijo fue que Araceli se estaba viendo con otro hombre. Cuando le reclamaste a doña Esperanza aquí. Ah, sí. Tal vez con él se va a ver igual diciendo que va a chambear allá. Le acaban de llamar a ti. Dicen que era... No, que era el otro y la ve. ¿Tienes la hija tal y antes de él? No. ¿Tú? 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 Es cierto. Dígale a usted si le dice así a doña Mirce se ve enojado. Dígale. No, porque mi madre se ve enojado, ¿me entiendes? Pero si no se la llevó ella, vos sos necio, güey. Pues sí. ¿Quién más? Ella le daba miedo salir a la nueva. ¿Ah? Le daba miedo salir a la nueva. ¿Miedo? Pues sí. Ahorita ya perdió el miedo. Ahorita ya, porque le dieron sus tapadas ya. Sus tapadas quedan los ojos más tarde. Pues sí. Ya le dieron sus tapadas. ¿Qué? Pues sí, pero...